¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Persa! ¡Ojalá lo nazi le va a pasar! ¡A dónde vayan los iremos a punar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Fuerza! ¡Olé, olá! ¡Que se escuche! ¡Como a los nazis le va a pasar! ¡A dónde vayan los iremos a punar! ¡Díganle a los vecinos, a todos los vecinos que junto a ustedes, que junto a nosotros está viniendo este asesino! ¡Alerta, alerta, alerta vecino! ¡Que al lado de su casa vive un asesino! ¡Alerta, alerta, alerta vecino! ¡Que al lado de su casa vive un asesino! Habitantes de Melipilla, venimos a denunciar que Carlos Desmalinovich Hidalgo, domiciliado en la parcela 12, Casa B, Santa Julia, Melipilla, era teniente del GOPE en el año 1988. El día 27 de octubre de 1988 llega a la Comunidad Güeñi, Sexta Región, donde es asignado para custodiar y torturar a Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dándoles muerte el 28 de octubre. Nos hemos reagrupado para poder hacer justicia cuando los tribunales no la hacen. En estos años de impunidad contra torturadores y asesinos de la dictadura y que han también actuado en esta democracia. Por ello, resulta imprescindible que cada ciudadano de Melipilla hoy día se dé cuenta que acá vive un torturador y asesino. Estamos aquí para hacer memoria, para denunciar, porque en Chile no hay justicia. Nosotros vamos a denunciar que el hermano de este torturador, Carlos Besmalinovich, Iván Beslaminovich, también actuó sobre nuestro pueblo mapuche. Estuvo a cargo del contingente que mató y asesinó por la espalda a nuestro hermano Jaime Mendoza Goyío. Besmalinovich Hidalgo, teniente en retiro del GOPE, Ex carabinero en la dictadura militar, Reconocido torturador por sus prisioneros y detenidos. Las características de sus torturas, Lesiones en los ojos, Aplicación de electricidad, Fueron encontradas en los cuerpos de Raúl Pelegrín y Cecilia Magni, Detenidos y asesinados por este hombre el 28 de octubre de 1989, A orillas del río Tingiririca, Sexta Región. Comandante Raúl Pelegrín y Cecilia Magni, Presente, Ahora, Y siempre, Ahora, Y siempre, Ellos lucharon hasta vencer, O morir, Hasta vencer, O morir. ¿Cuál es el sentimiento hoy día? Estoy tan emocionada, te juro, porque veo que son todos jóvenes. Yo me voy a morir ya, tengo más de 80, pero qué bueno que sigan, que sigan hasta que logren la justicia. Porque esto de que Telvez Mamilinovich y los otros tres asesinos y torturadores que anden caminando por las calles, Lo hayo terrible que la justicia no actúe, no haga nada, y todo por el pacto de silencio también. Bueno, el proceso por el homicidio de Raúl Pelegrín y de Cecilia Magni terminó, Está completamente terminado en la legislación chilena. La causa terminó con una resolución bien rara de parte de la Corte Suprema. Rara porque, por un lado, reconoce el hecho de que Raúl y Cecilia fueron asesinados. No obstante que llega a esa resolución la Corte, es decir, que aquí se trata de un homicidio y de un homicidio calificado doble, no logra determinar quiénes son los responsables de estos hechos. Y todos los carabineros que participaron en el operativo, que de acuerdo con los que han declarado en la causa son aproximadamente 40, 42, no recuerdo el número exacto, pero todos esos carabineros han declarado que no tienen idea, que no vieron nada, que nada. Sin embargo, los lugareños que sí estaban en la comunidad güeñe decían que había carabineros en el lugar, que no los dejaban salir de sus casas, que carabineros tenían completamente copado ese territorio. Por lo tanto, no queda otra que pensar que si unas personas fueron torturadas, fueron necesariamente torturadas por personal de carabineros. Nosotros estamos convencidos como familia que ante la impunidad, la justicia popular es súper importante, la denuncia, que Melipilla sepa y acá sepan de que, como dice el grito, acá vecino, alerta vecino, que acá en Melipilla vive un asesino. Para nosotros eso es tremendamente liberador. Yo creo que estamos en un momento especial, han pasado 26 años, la democracia, el pacto que se hizo para la salida de la dictadura fue una tremenda traición a quienes habían luchado contra la dictadura durante todos esos años y se salió a través de un pacto. Y eso fue un tremendo impacto y derrota que sufrieron también sus compañeros y mucha gente que estaban en la lucha antidictatorial. Entonces yo creo que efectivamente es ahora cuando nosotros tenemos que empezar a organizarnos y a levantarnos para luchar por un proyecto mejor. Él siempre dijo que la lucha sea en la primera fila, no sentado en un escritorio. Por lo tanto, muchos pueden hacerle una crítica. O sea, la crítica que podemos hacer nosotros como familia es que perdió la vida, y que lo perdimos, pero él fue consecuente hasta el final en su vida. Por eso el pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que despertar, el pueblo se debe respetar, el pueblo tiene que reaccionar. Bueno, estamos en Melidía, la ciudad más fascista de la región metropolitana. Para eso vine yo, para que el pueblo reaccione y para que el pueblo reaccione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!